Colón construyó el primer asentamiento castellano en América, principalmente con... ...tiempo. Ok. Venga. Vamos. Vamos. Los templos aztecas ahí no tenían nada que ver, ¿no? No estaban los aztecas donde llegaron. No, no, además era... Sí, era el Caribe. Sí, era el Caribe, todavía. Continúa. Con arena, con esa construcción de arena, una arena que vas a construir, que tengas... Mal, mal se hace, ¿verdad? Un poco frágil, sí. Venga, que rojo, ¿verdad? Continúa. ¿Y rocas volcánicas en el Caribe? Sí, hay volcanes por la zona, pero en Asís, de algo especialmente. No. Quitar rocas volcánicas. 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 Quitar rocas volcánicas, ¿no? Sí, 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 sí. Venga. Continúa. Y bueno, es que se da la circunstancia de que la Santa María... Sí, es que se quedó allí, ¿no? Sí. Encalló. Encalló. Recuperarla y utilizaron los restos para hacer el fuego. Sí, sí. Puerta de natividad o algo así. Puerta de natividad, creo que se llamó. Sí, sí. Yo me quedaría con... Quitamos naranja. Quita naranja, sí. Cortamos naranja. Venga. Bomba neutralizada. En la noche buena de 1492, la Santa María quedó varada. Con sus restos, Colón mandó a construir el Fuerte de Navidad. Recuperarlo. Hemos, la reunidad. Hemos, la reunión en la ciudad de Argentina de Barcelona de Gobierno. ¡Gracias!